Hola, me llamo José Lucas Sánchez Rodríguez, aparezco en redes como Joluzuro y estoy con Bacánica en Ichiraku para crear un tutorial sobre cómo hacer un buen fanart. Acompáñenme. Bueno, el fanart es una terminología en inglés que sirve para identificar esas piezas gráficas que están inspiradas en obras de terceros como películas, series, animadas y en este caso vamos a hacerlo con Dragon Ball Z. Yo creo que para poder hacer un buen fanart tenemos que conocer muy bien acerca de lo que estamos ilustrando y aparte de eso también añadirle un punto de vista diferente. Creo que esto pues viene siendo la combinación ideal para hacer algo que sea llamativo. Bueno, ahora vamos a empezar a crear nuestra idea para la pieza que vamos a producir. Voy a utilizar a Dragon Ball Z ya que me encantaba verlo cuando era niño al momento de desayunar. Por esto voy a unificar los dos conceptos. Dragon Ball Z con el bowl del desayuno. Esto viene siendo un intertexto. Es un recurso creativo en donde hallamos dos palabras que sean fonéticamente parecidas y podamos incluirlo en un solo contexto. Muy bien, para iniciar el proceso creativo voy a hacer una búsqueda de imágenes en internet. Yo uso Pinterest para reunirlas dentro de un solo tablero y así tener muchas opciones para inspirarme al momento de la bocetación. Voy a buscar imágenes de referencia. Encontré esta y la voy a guardar de una vez allí. Voy a seleccionar también algunos de estos sellos que manejan en la serie para incluirlos en alguna parte de la caja del cereal como sellos. Voy a guardar también al personaje del logo de la serie. Una vez tengo una buena selección, puedo ir destacando tanto personajes como colores y también diferentes tipos de siluetas que puedan funcionar como sellos, call to actions para añadir a la caja. Al momento de iniciar la bocetación es importante que no nos limitemos tanto creativamente. Para eso está el mood board y poder explorar diferentes tipos de opciones que nos puedan ofrecer allí. Por eso acá hice un Shenlong fusionado con Goku en donde nos dimos cuenta que se alejaba un poco de lo que es un personaje de cajas de cereal como el Tigre Tony y para esto lo hice más limpio y de esta manera puede parecerse más a un producto real que podamos encontrar en un supermercado. ¡Listo! Ahora vamos a abrir Photoshop y voy a crear un nuevo documento dando Control-N voy a titularlo como Dragon Ball Z y me di cuenta que las medidas para esta caja es de 12 pulgadas por 18 la resolución la voy a dejar de 300 me gusta trabajar a gran escala por seguir detalles más adelante RGB y le daremos OK. Para iniciar vamos a crear una nueva capa dándole Comando N y allí vamos a utilizar la herramienta Pincel para empezar a bocetar. Voy a empezar a hacer los contornos de la ilustración es importante que comencemos haciéndolo todo con líneas como muy breves, muy rápidas para de esta manera simplemente ir evaluando la proporción más que todo antes que el detalle si no son muy duchos en el dibujo no importa pueden empezar haciendo sus bocetos con figuras geométricas justificando cada una de las partes que aparecen en su boceto con cuadrados, círculos, triángulos la idea es simplemente tener una idea general como es un personaje para caja de cereal debe ser algo infantil entonces voy a usar una expresión en donde él esté comiéndose el cereal y esté sonriendo algo que me encanta de Dragon Ball Z es las esferas por lo que se puede cumplir cualquier deseo obviamente pues las peleas cuentan y todo pero creo que eso es lo que más me llama la atención poder cumplir los deseos que uno quiera reunirlos estoy dibujando ahora su pelo al estilo clásico del dragón y no tanto como el Saiyajin que estaba dibujando antes listo una vez tengo la expresión del personaje hecha voy a continuar complementándola con otros artículos en este caso va a ser una cuchara porque se está comiendo el cereal con las formas de las esferas del dragón para el momento de la bocetación no me concentro tanto en que quede una buena factura simplemente es una guía ya que finalmente voy a resolver todo con vectores no es como si fuera una camisa de fuerza solamente se trata de soltar un poco la mano y ver qué resultado vamos obteniendo poco a poco una vez tengo el personaje listo voy a seguir incluyéndole más assets que acompañan normalmente estos personajes en el diseño de las cajas como lo es el diseño del bowl voy a hacer un bowl inspirado como en el atalaya de Kamisama tenía como estos patrones en las esquinas de la plataforma y de esta manera vamos aprovechando detalles que vemos en la serie dentro de los objetos de nuestra composición yo para bocetar normalmente utilizo photoshop pero ustedes pueden utilizar la herramienta que ustedes quieran con tal de que puedan bocetar brevemente la idea que tienen funciona desde un papel y lápiz hasta en procreate o en photoshop yo creo que cualquier medio se acopla pues a la idea que tengamos ya que finalmente la vamos a recrear a nuestra manera muy bien ahora voy a incluir el diseño del cereal para esto voy a incluir las estrellas que aparecen en las esferas del dragón en cada una de estas para que se vea más temático voy a añadirle un detalle especial a la esfera de seis estrellas utilizando la cara de Krillin ya que él tiene también seis puntos en su frente y finalmente le voy a añadir un halo de luz alrededor de las esferas como para denotar que están invocando a Shenlong dentro del cereal como dato curioso me di cuenta que la mayoría de los personajes que aparecen en las cajas de cereal están mirando siempre hacia abajo porque pues allí es donde aparecen los niños siempre los ubican debajo para que los niños puedan verlos y de esa manera como que hago un buen contacto visual y se los pegan a los papás muy bien de esta manera ya queda la bocetación lista de mi propuesta para el Dragon Ball Z como se pueden fijar hay cuatro cosas indispensables en el diseño de esta caja comenzando por el titular en este caso Dragon Ball Z en la parte superior para denotar algún peso jerárquico allí continuando después con el personaje y el diseño de el cereal también para finalizar le añadí unas etiquetas que pueden ser divertidas teniendo en cuenta el contexto de la serie como reúne las siete esferas dime tu deseo y utilice el bocadillo como la forma de la nube de Goku y el allí de igual manera unos pequeños detalles detrás como fondo en donde aparecen las naves de los Saiyajin escapando y el planeta Vegeta destruyéndose listo una vez tengo la bocetación hecha voy a terminarla en Adobe Illustrator voy a crear un documento con las mismas dimensiones que hice en Photoshop y allí voy a importar la imagen del boceto el vector me parece una herramienta increíble porque no solamente podemos hacer un diseño para que funcione en una tarjeta de presentación sino también en una valla publicitaria gracias como a la tecnología que tiene podemos utilizar el mismo archivo para hacer diferentes tipos de piezas y viene siendo algo muy práctico una vez importo el boceto le voy a dar doble clic a la capa y seleccionaré plantilla dejaré 25% y le daré ok de esta manera puedo ver mejor lo que vaya a empezar a dibujar allí voy a crear una nueva capa a la cual la llamaré líneas y haciendo uso de la herramienta pluma voy a utilizar uno de los pinceles que vienen con textura en este caso el de carboncillo voy a seleccionar este efecto de perfil de anchura 1 y voy a empezar a bocetar si quieren pueden también subirle el número del puntaje aquí en el trazo en la parte superior si se dan cuenta podemos hacer los trazos de una manera muy fácil con un acabado análogo Adobe Illustrator es muy útil para ilustrar porque podemos trabajar con diferentes escalas el mismo proyecto es muy útil al momento de la impresión y ofrece diferentes tipos de acabados para nuestras ilustraciones estoy haciendo uso de la herramienta pincel descubrí que puede ser muy práctica si tenemos una tableta digitalizadora no es necesario pero ayuda en el caso de que no cuenten con una pueden hacerlo también con el mouse utilizando los nodos de esta manera presionan dando un clic con la herramienta P luego junto a otro nodo más adelante podemos sacar una figura que también tenga un acabado como el que ya hemos utilizado anteriormente de esta manera vamos a ir dibujando cada una de las líneas del contorno del personaje junto con las líneas internas yo por lo general suelo usar un puntaje más grueso en la silueta y otro más delgado para las partes internas de esta manera hago que se vea como un sólido el personaje suelto voy a continuar pintando cada una de las líneas de contorno que tiene la ilustración porque después las voy a utilizar para hacer las formas de color que van a estar rellenando cada una de las partes que es de el diseño de la caja pues en este caso estoy dibujando los detalles de cada una de las partes del pelo del personaje como son bastantes me apoyo de la herramienta pluma para hacerlos fácilmente de una manera tradicional en donde pues quede como el rastro del pincel ahí mismo una vez tengo las líneas del personaje listas voy a seleccionarlas todas las agrupo y me voy a ir a objeto y le daré a expandir de esta manera ya me quedan cada una convertidas en formas para posteriormente irme a ventana buscar la opción de busca trazos que me abrirá aquí y le daré click a unificar una vez tengo todo convertido en formas voy a copiarlo y voy a crear una nueva capa debajo la cual llamaré dragón color para posteriormente pegarlo allí ocultaré la de líneas y ahora bien utilizando el shortcut A de selección directa más alt y shift voy a darle click al contorno de la silueta para eliminarlo voy a seleccionar todo nuevamente y acá en busca trazos le daré click a dividir de esta manera ya me queda cada una de las formas de relleno que contiene el personaje en un color distinto quiero que retomemos un poco el mood board que estábamos haciendo en Pinterest con esa selección de referencias gráficas para la pieza en donde voy a analizar los diferentes colores que utiliza Akira Toriyama no solamente en el logo sino también en el resto de su trabajo cromático para añadirlos en la composición y de esta manera hacer un fanart que sea totalmente inspirado en esta serie animada acá voy a utilizar en los ojos el color rojo en el globul ocular el blanco y a las cosas que no queden totalmente cortadas simplemente con C la herramienta cuchilla podremos seleccionar el borde que queremos recortar y lo hacemos inmediatamente los dientes serán de un color amarillo el cual podremos utilizar desde las formas que coloquemos como paleta o incluso también los podemos añadir desde la ventana de muestras simplemente la seleccionamos nos vamos a ir a la parte superior derecha y le daremos añadir colores seleccionados de esta manera ya contaremos con la paleta en esta ventana lo cual puede ser muy práctico al momento de seleccionar cada uno de los colores el torso lo pintaremos de un color amarillo igual acá podemos dividir encías de color rosado lengua de color rojo algunas semillas del ermitaño que vienen acompañando como mazmelos al cereal también los incluimos ahí muy bien ya teniendo cada una de las formas que contiene nuestra ilustración como formas independientes a las cuales podemos añadir color vamos a complementar el resto de la ilustración de la misma manera añadiendole también luces y sombras de esta manera ya tenemos la colorización terminada de la ilustración para este fanart como es una pieza evocativa a la serie de Dragon Ball Z es muy importante que nos fijemos en los acabados del estilo que maneja Kira Toriyama donde hay colores contrastantes sombras y luces y de esta manera ofrecer una ilustración pues detallada y volumétrica también incluí emblemas de la serie como el Kanji de Goku al estilo de los legales que encontramos en las cajas de cereal incluí también a la semilla del ermitaño como fuente de vitamina Z y pues los demás tipos de símbolos que vimos en las referencias como detalles del empaque un call to action en donde podemos ver a Goku montado en la nube voladora que viene siendo parte del mensaje que dice Shenlong donde nos pide su deseo y para el fondo utilice una gradación desde el espacio hacia pues hacia la tierra en donde podemos ver la llegada de los Saiyajins típica en el intro de la serie me gustaría que tuvieran muy en cuenta los detalles que tienen la composición que están haciendo en favor de la temática que están manejando en este caso pude hacer que la cabeza de Krillin no fuera solamente la cabeza de Krillin sino también una esfera del dragón por el parentesco que tienen entre las estrellas de la misma forma los animo a que encuentren esos detalles que puedan hacer que su propuesta se vea más sólida entre forma y fondo me encantó hacer este fanart creo que fue un hallazgo interesante y espero que se lo hayan disfrutado tanto como yo para finalizar los invito a que revisen los demás tutoriales que he hecho bacánica para que puedan conocer diferentes técnicas muchísimas gracias 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 gracias